Ayer anunciamos como el ministro Lainez Potisek, o Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su proyecto de sentencia con relación a las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral. En su proyecto, Lainez Potisek propone la invalidez total de todo el decreto por violaciones al procedimiento legislativo. Hoy el presidente López Obrador ya se manifestó al respecto y dijo que, caray, que está muy decepcionado de los cuatro ministros de la Suprema Corte, que él creía que eran sus cuates y que, como que, no está contento, porque el presidente no está contento con alguien que no esté de acuerdo con él. Así de fácil, punto, ¿no? Que estén en independencia del criterio. Ah, está descontento con muchos de nosotros, pero bueno, él tiene el derecho a estar descontento. Y nosotros tenemos el derecho a no estar de acuerdo con él y en otras cosas estar de acuerdo con él. ¿Sabes cuál es el problema, Hugo? Que cuando estamos de acuerdo con él no nos lo agradece. No, porque... Cuando yo digo, viva el Tren Maya, ¿tú crees que alguna vez me ha dicho, gracias Eduardo por apoyar mi proyecto? ¿Sabes cómo lo toma? Como que te hizo entrar en razón. No, ¿por qué? No, bueno, digo, así a nivel general, lo hace el presidente como que, ven, ya los convencí de que esto era la ruta. No, porque yo siempre estuve convencido. Pero en fin, así es la vida. La vida no es justa. A ver, mi querido Luis, ¿qué se impugnó y qué plantea el ministro Lainez? Bueno, se impugnó el segundo decreto de este plan B que modificaba, entre otras cosas, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expedía una nueva ley general de medios de impugnación y abrogaba la que estaba antes. Ahora, ¿qué es lo que plantea el ministro Lainez con relación a este decreto impugnado? Al igual que lo que sucedió con la primera parte del plan B, el ministro Lainez ocultó en su proyecto que existieron diversas violaciones al procedimiento legislativo que tienen el potencial de invalidar por completo todo lo aprobado en esas sesiones de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Cuáles son estas violaciones al procedimiento legislativo? El ministro los agrupa en cinco rubros. Primero, la Cámara de Diputados omitió motivar la dispensa del trámite ordinario, se sometió a un trámite expedito, pero no se motivó adecuadamente porque era la urgencia de esa expeditez en el trámite. O sea, no explicaron por qué tenían prisa. Exactamente, simplemente dijeron, es necesario obviar todo el trámite del procedimiento legislativo que lo permite la ley, pero nunca dijeron por qué. Bueno, todos sabíamos por qué, porque se iba a acabar el periodo ordinario y querían ya dejarlo planchado y vámonos de vacaciones todos. Así es, pero no, ni siquiera expresaron esas razones. Bueno, simplemente desaprobó y ya. También omitieron publicar con anticipación debida la iniciativa sometida a discusión. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que toda iniciativa que se va a someter a discusión y votación del pleno tiene que publicarse mínimo a las 22 horas del día anterior al que se va a discutir y votar. Y se vota en la Gaceta Parlamentaria. En la Gaceta Parlamentaria. Eso quiere decir que si se iba a votar el 6 de diciembre del 2022, debe haber estado publicada desde las 22 horas del 5 de diciembre, cosa que no sucedió. También manifiesta el proyecto de sentencia que los integrantes de la Cámara de Diputados no tuvieron un plazo razonable para estudiar, analizar y en su momento votar las iniciativas que se le estaban presentando. Dice el proyecto de sentencia, estas iniciativas representaban en su conjunto más de 510 artículos pertenecientes a seis cuerpos normativos distintos. No hay manera de que en un plazo de cinco horas se analice esa cantidad de información. No, 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 perdóname. A ver, yo creo que el ministro Lainez no está reconociendo la gran capacidad de nuestros legisladores. Digo, ¿ustedes creen que nuestros legisladores no son capaces de leer, analizar, digerir y decidir sobre 510 artículos en menos de cuatro horas? No, hombre, Eduardo, mira, esto ocurrió en la madrugada. Ni siquiera sabían que estaban votando, ni siquiera sabían que estaban votando algunos artículos, algunas reformas que ya habían sido avaladas y la ley les prohíbe que ya una vez que fueron avaladas en el Congreso, fueran otra vez modificadas. Además, el Senado, si no me falla la memoria... Esos son diputados, ¿eh? Sí, el Senado, si no me falla la memoria, se fue a sesionar la mayoría morenista a otro lugar. Cuando se encadenó Xochitl. A ver, que acabe decirnos, Luis, ¿qué otras fallas hubo ahí? Faltan dos violaciones que son adicionales a las que se analizaron con relación al primer decreto. Y esto es relevante, porque hasta aquí el primer y el segundo decreto comparten las mismas violaciones al procedimiento legislativo. Pero estas dos son adicionales. Primero, la Cámara de Diputados, como decía Hugo, modificó artículos que ya habían sido aprobados en la Cámara de Senadores y eso está constitucionalmente prohibido. O sea, que al modificar tenía que haberselo regresado a los senadores. Exactamente. Y la propia Constitución dice que una vez que ya se modificó, ellos ya no pueden meterle mano. Una vez que ya se aprobó, ellos ya no pueden meterle mano cuando regresa a la Cámara de Diputados. Porque la Cámara de Origen fuera de diputados. La Cámara de Diputados fue la de diputados, luego senadores y luego en diputados lo modificaron. O sea, ya no podían modificar, claro. Exactamente. Sale de la de diputados, modifica a senadores, aprueba esa modificación y cuando regresa a la Cámara de Diputados, ellos ya no pueden volver a modificar. Violando la Constitución. Violando la Constitución. Y finalmente, el proyecto de sentencia relata que las comisiones unidas del Senado, las comisiones de gobernación y estudios legislativos, debieron haber publicado el dictamen de manera conjunta y lo hicieron por separado. Y eso también es una violación de las reglas del procedimiento legislativo. Todas estas reglas, dice el ministro Láñez Potisek, vulneraron el debate democrático que deba haber al interior de las cámaras y, por consiguiente, el principio de democracia deliberativa que está previsto en la Constitución. No se midieron los de Morón, el PTI y el Verde. No, qué barbaridad. No se midieron. Fue algo verdaderamente, una gandalle brutal. Ya hay dos de que se agandallaron, ahora quieren ser coordinadores. Sí. Porque Fernández Noroña ha de haber sido la gandalla en la Cámara de Diputados. Júralo. Manuel Velásquez fue la gandalla en la Cámara de Senadores. Y ahora quieren ser coordinadores. No, no, y Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal. Le dejaron de hacer caso hace tiempo. No, sí, pero ya después se alineó, ¿no? Y dijo, no, esto sí. Porque quiero ser coordinador, me alineo por la derecha. A ver, Álvaro. Mira, hay algo en conferencias, Eduardo, tú has dado muchas conferencias, tú también, Hugo, que se llama la regla de los siete minutos, que quiere decir que no puedes expresar ninguna idea en menos de siete minutos. Es lo que se necesita. A mí, hablar de 500 artículos, me parece que eso es... No, Eduardo, no hay forma que puedas poner, que puedas presentar 500 ideas en ese espacio de tiempo y que puedan ser discutidas y analizadas. Y me parece que en el ejercicio ya de la broma, de lo irracional que es... Es totalmente azafado. Es tan zafado que se deja de discutir eso. Y a mí me parece lamentable que no digamos, oigan, señores, su trabajo, por lo que nosotros votamos por ustedes, los que votaron a favor del PAN, del PRI, de Morena, del partido que sea, confieren una responsabilidad enorme en estos legisladores y decir, por lo menos tienes que haber podido leer y discutir la idea, insisto. Y cuando despertaste, ¿dónde estabas? No, Eduardo, no, no. A ver, perdóname, los legisladores, estos son iguales a los que ha habido desde el primer Congreso Federal. No, no, por supuesto. Y eso no quiere decir, Eduardo, que lo debemos aceptar. No, no lo justifica. Pero al... No hay aceptación, Álvaro, hay resignación. No, yo creo que... Tú lo dijiste muy bien en el primer bloque. Tenemos nosotros, el pueblo sabio y bueno, que levantar la voz cuando vemos estas cosas. O sea, el derecho de pataleo... El ejercicio de pataleo está. El ejercicio de pataleo, nuestros políticos no nos lo pueden quitar. Ramsés. Bueno, yo creo que eso, como dices tú, Eduardo, no tienen mucha credibilidad, pero también hay que tener en cuenta algo, es que como ya cambiaron la ley, ahora ya los diputados ya pueden ser de 18 años, lo que están haciendo es que ya los muchachos de 18 años leen más rápido que nosotros los que tenemos más... No, pero ellos todavía no están... No, pero todavía no han sido electos. Te estás adelantando. Cuando lleguen los de 18 a 25 años, vas a tener que van a poder leer 500 artículos en dos horas. Sí, y aparte con la inteligencia artificial que van a tener y toda la herramienta, yo creo que en menos de 20 segundos... Oye, tal vez es lo que nos dijeron, capaz que metieron todo al chat GPT, haz un resumen de esto de 50 palabras. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Apruebo? ¿Puede ser? En fin, esto es una payasada que cometió el oficialismo, mi querido Luis. Y, a ver, por ahí he leído que dicen que, bueno, es que estas reglas del procedimiento legislativo son internas de las cámaras y pueden ser respetadas o no. Eso es falso. La Constitución establece en el artículo 72 un reenvío directo a las leyes del Congreso para regular el procedimiento legislativo. O sea, tácitamente son parte de la Constitución. No están en el texto constitucional, pero tácitamente son parte de la Constitución y no pueden ser vistas como un catálogo de buenas intenciones de que si nos conviene los cumplimos y si no, no los cumplimos. Porque además, Eduardo, estas reglas son consigna histórica de la propia oposición, ¿no? Bueno, seguramente la consejera jurídica de la presidencia no quiso seno enojar a su jefe y le dijo, sí señor, lo pueden hacer lo que se les antoja porque no es violación de la Constitución y todos contentos. Vamos a los mensajes, regresamos.